Silvano Oriol es candidato a gobernador por el PRDPT y Convergencia, expresó que revisará la efectividad de las secretarías de los jóvenes, mujeres, migrantes e indígenas para tomar una decisión sobre reubicarlas o desaparecerlas a partir de lo que opinen los beneficiarios. Yo quisiera ver qué opinan las mujeres de la Secretaría de la Mujer, qué opinan los jóvenes de que sea una instancia para los jóvenes, qué opinan los indígenas y qué opinan los migrantes. A reducir la burocracia de las dependencias, el candidato planea restituir los 480 millones de pesos que ya no se obtendrán del pago de tenencia. Reducir la burocracia, hay que revisarla, no aceptar a los trabajadores, es otra cosa. Yo estoy planteando la revisión de una política integral de desarrollo social y ahí habremos establecer los mecanismos para amortiguar, amortiguar, se dice, este faltante de recursos. Aureles Conejo explicó que hará una revisión puntual de la estructura de la burocracia para evaluar y ajustar lo que ganan desde la parte alta de los funcionarios hasta los directores o jefes de departamento. Con información de Karina Reigue, informa, Quasar TV.